Muy pero muy buenos días, encantada de compartir esta mañana de viernes con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Cerruti, no hay ninguna prueba que incrimine a Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad. La portavoz de la Presidente, Gabriela Cerruti, aseguró este mismo jueves que no hay ninguna prueba que incrimine a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad al considerar que en el juicio desarrollado hasta el momento se demostró una falta total de pruebas por parte del fiscal Diego Luciani. Además, ha calificado al Poder Judicial como casta y argumentó que en todos estos años no ha permitido que se lo reforme desde ningún punto de vista. Lo que también asume es que hay un montón de denuncias que involucran al expresidente Mauricio Macri y que ningún juez se ha decidido a investigarlo. Y agregó en este sentido que si alguien armó causas en este país es el exfuncionario de Juntos por el Cambio, Fabián Pepín Rodríguez Simón, que sigue prófugo, dicho está de paso, y el gobierno de Mauricio Macri también considera que está involucrado en todos estos movimientos de tipo fraudulento con respecto a lo que es la acusación hacia la presidenta Cristina Kirchner en la causa que ya todos conocemos como vialidad. Tenemos información al respecto y se la vamos a transmitir a partir de una nota. La comparación la están intentando generar desde diferentes ámbitos a lo que se estudian las facultades de comunicación que comienzan a generar temas y después quieren autoconfirmarlos. El presidente Alberto Fernández lo que dijo, además de todo lo que mostró y demostró con respecto a la falta total de pruebas en la causa en la que está acusada la perseguida, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es que el fiscal Luciani haría bien en leer libros de derecho penal o en leer la Constitución porque realmente es lamentable el alegato por la falta de pruebas y por la inconsistencia que tiene ese alegato. Y que en este caso, en el alegato, en toda esta causa no hay ninguna prueba que incrimine a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que es un verdadero disparate jurídico y que lo que se está montando es un show mediático judicial de persecución a la vicepresidenta. No hay ninguna instancia judicial en que la justicia argentina diga que el fiscal Nisman fue asesinado. Y de todas maneras, digo, no vamos a resucitar la causa Nisman cada vez que la oposición quiera hablar de otro tema que de lo que nosotros queremos hablar que es de la persecución a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El presidente, yo, cada uno de nosotros que habla con ustedes permanentemente siempre sentimos que tenemos que ser más claros y más precisos muchas veces porque sabemos que de una extensísima entrevista de una hora donde se dijeron cosas muy importantes, tanto la oposición y por lo tanto un grupo de medios va a intentar encontrar aquello de lo cual pueda ser un escándalo. Por lo tanto, sí, si usted quiere saber si a veces nos arrepentimos de haber respondido preguntas de los periodistas, sí, pero somos consecuentes con la libertad de expresión y vamos a seguir respondiéndolas. La verdad es que es muy sencillo para un sector de la oposición y para un sector de los medios decir, bueno, esta es la justicia independiente, esta es la justicia que responde a ciertos sectores. Y el gobierno, a través de todos los instrumentos democráticos que tiene, va a seguir trabajando para una reforma judicial que nos garantice más temprano que tarde una justicia democrática, que es una deuda pendiente en este país. Vamos a hablar ahora sobre los bolsos de José López. ¿Qué pasó con el FBI? Según Cristina Fernández de Kirchner, lo que se hace justamente es tratar de indagar esos 9 millones que nunca justamente fueron indagados, nunca fueron perseguidos y nunca se determinó quién fue el que recibió estos fajos termosellados desde Estados Unidos. Lo que hace Cristina Fernández de Kirchner en este sentido entonces es divulgar una carta del FMI en donde se divulga justamente esta información con respecto a esta famosa carta. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha insistido este jueves en que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solo tuvieron en cuenta una parte de los mensajes del chat hallados en el celular de José López para realizar la acusación en su contra en la causa de realidad. Y reveló a partir de eso también una carta del FBI que brinda información no investigada por la justicia argentina sobre los bolsos con nada más y nada menos que 9 millones del exsecretario de Obras Públicas. Esto no es Netflix, dijo, ¿eh? La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los fiscales y a los tribunales orales en Comodoro, P.I. y en el caso conocido como los bolsos de López, donde se incautaron 9 millones de dólares. Información sobre qué preguntaban. Se pregunta Cristina Fernández de Kirchner al respecto y deja entrever que ni Luciani ni Mola tuvieron en cuenta esta prueba a la hora de investigar los vínculos entre López y los empresarios macristas. Vamos a hablar entonces ahora de Macri. ¿Qué dijo Macri? ¿Qué responde Macri a Cristina Kirchner en este sentido? Está tan confundida, dijo él, que ahora cree que López fue funcionario mío. El exmandatario ironizó sobre el descargo de la vicepresidenta y le pidió que deje de manosear a la gente. Cristina Kirchner había mostrado chat de distintos empresarios vinculados al macrismo con el condenado secretario de las Obras Públicas Kirchneristas. Justamente en referencia a este preciso tema, lo que dice Mauricio Macri, tenemos información un poco más, creo que lo podemos ampliar, es a modo de ironía y desde Córdoba justamente el expresidente Mauricio Macri le contesta en este sentido a Cristina y hace una relación con respecto a lo que sería el exsecretario de las Obras Públicas y la realización que tienen en medio, o sea, que lo tienen en común con Nicolás Caputo porque resulta en una explosión, en un descargo explosivo que se realiza a través de las redes. Lo que se trata de hacer es vincular al macrismo con los bolsos, con los millones de dólares que estaban llevados en un convenio anterior. Por eso el problema que hubo con el tema de la carta está de los nueve millones. Dijo Mauricio Macri que hoy en la bolsa de comercio me decían que tenían dudas si López había sido ministro mío o de ella, porque es tal la confusión que ha tomado esta mujer que mezcla todo con todo. Son todas cosas inconexas que no tienen sentido, declaró la figura de Juntos por el cambio. Y Macri en este sentido también le restó importancia a las menciones que Cristina Kirchner había hecho respecto de Jorge Sánchez Córdoba, que entonces era el dueño del Banco Finansur. Dijo, Sánchez Córdoba es un señor que tiene un banco que se lo vendió a Cristóbal López en la época kirchnerista, dicho sea de paso, y que muchos años antes estuvo en la comisión directiva de Boca Juniors, entre otras 30 personas. ¿Qué tiene que ver? Minimizó. Según Mauricio Macri entonces, Cristina Fernández está muy confundida a la hora de establecer conexiones porque realiza justamente vinculaciones con cuestiones que no tienen nada que ver en lo que respecta al caso. Dejaría entonces entrever que las relaciones interpersonales entre ellos están en decadencia absoluta y que bueno, en estos momentos, en el mismo sentido, señor Alberto Fernández de Kirchner, digo, estoy trabajando denodadamente para... Gracias a todos y a todos, gracias a los vecinos. El mandatario encabezó la puesta en funcionamiento del primer paso bajo nivel del municipio bonaerense de Escobar. En tanto, a las 19 mantendrá una reunión con el canciller de la India. ¿Qué van a realizar en este sentido Alberto Fernández de Kirchner con él? El presidente Alberto entonces afirma que está trabajando muy fervientemente para combatir esta inflación y en este sentido registra que el problema que está atravesando justamente en conjunto, que lo están atravesando en conjunto con Sergio Massa, con Claudio Morón y otros funcionarios, es buscar justamente la solución. El que más padece la inflación es el que tiene un ingreso fijo. Estoy preocupado y me estoy ocupando por eso. Pero no olviden lo que hemos hecho, dijo al inaugurar el primer paso bajo nivel del municipio bonaerense de Escobar realizado por Trenes Argentinos Infraestructura para la Línea Mitre. Tenemos un video, a continuación se lo mostramos. Gracias a todos y todas, gracias a los vecinos por haberse acercado en un día que creo que es importante porque esta obra es básicamente para ustedes, es básicamente para la gente de Escobar. Para los que llegamos a Escobar y nos ahorra tiempo de tránsito, tiempo de andar sobre nuestro auto esperando que pase el tren. Es también una obra que beneficia mucho a los que van en tren, porque es una obra que permite aumentar la frecuencia, permite aumentar el número de vagones que cada formación tiene y permite darle más agilidad a la circulación de los trenes. Todo esto tiene que ver básicamente con la calidad de vida de los argentinos, de las argentinas, de los hombres y mujeres de Escobar en este caso. Ayer me decía un periodista, bueno, pero pasaron dos años y medio y miren cómo estamos. Sí, miren, tenemos un problema de inflación. Yo lo sé, no me hago el distraído. Difícil de resolver, mucho más difícil porque la Argentina es un país que lleva más de casi dos décadas de una inflación de dos dígitos. Y en el mundo la inflación explotó, no es acá, explotó en el mundo. Esto no es consuelo, es solamente descriptivo. Y lo que quiero decir es que esto es más difícil de resolver. Pero lo que quiero decirle a todos y a todas es que yo registro este problema. Y estoy trabajando junto con Sergio, con todos los, con Claudio Moroni, con todos los que tienen que ver en buscar una solución al problema de los precios, estoy trabajando denodadamente. Porque yo sé hoy, soy consciente, lo sé perfectamente, que el que más padece la inflación es el que tiene un ingreso fijo. Pasamos a otro tema y vamos a hablar ahora sobre el festejo de los 35 años del Hospital Garrahan, que se ha hecho muy festivo con música en vivo, disfraces, stand y juegos en el festejo de sus 35 años. De tal celebración participaron la Ministra de Salud, Carla Bisonti, y su par porteño Fernan Quiroz. Además estuvieron presentes Lito Vitale y Juan Carlos Baglieto, que estuvieron a cargo incluso del propio cierre musical. El Hospital Garrahan entonces celebró su aniversario número 35, en una fiesta dedicada a los niños, a las niñas y a los adolescentes de todo el país. No faltaron estancos con juegos, disfraces, músicas en vivo, sorteos, atriles para pintar, globos, banderines de todos los colores, que decoraban el espacio abierto del Centro de Salud al que se accedió por la calle Pichincha, en el barrio porteño del Parque Patricio. Del festejo han participado, como ya les comentamos, la Ministra de Salud, que es Carla Bisonti, y su parteño. Estuvieron también presentes los Ministros de Salud de diferentes provincias y todo el equipo de salud de los distintos servicios del hospital. Tenemos información al respecto, una linda nota para compartir con ustedes. Es un día muy, muy importante, es muy emocionante ver el trabajo que se hace cuando están las casas de las provincias, cuando están los Ministros de Salud de las provincias, cuando están los trabajadores y las trabajadoras, cuando se ve que hay colegios, que hay ministros, y decía senadores, senadoras y ex-legisladores también. Es el país entero en este punto para el país entero. Así que el trabajo que se hace es muy, muy grande y no es solamente médico y atención sanitaria, sino también un acompañamiento, una red de acompañamiento social con muchísimo amor. Muy, muy emocionante. Para nosotros hoy es un día de enorme alegría, de enorme placer, porque nosotros somos de la comunidad y estamos paratados de la comunidad de todo el país. Como siempre digo, el área programática nuestra son las 24 provincias. Vamos de la Quiaca a la Base Esperanza. Para nosotros, atender a los niños, niñas, adolescentes del país es nuestro lema y hacerlo de la mejor manera posible. Con lo científico y con todo el cariño para que cuando una madre, un padre, un abuelo tenga que traer a su hijito al hospital y sientes angustia de decirle, llévalo al Garrahan. Sepan que de este lado hay un equipo enorme de trabajadores que va a intentar hacer que la estancia con nosotros sea lo más placentera y lo más amigable posible. Lo que yo siento del hospital Garrahan es como mi segunda familia o mi segunda casa, porque bueno, estoy muy agradecida de todos los doctores y enfermeras que están acá en este hospital. Hace 34 años y contento de seguir trabajando acá. Nos dio a todos la satisfacción de crecer, de crecer, de crecer como médicos y de crecer como personas. Así que creo que si ese es el mensaje que nosotros dejamos, que sigamos trabajando. Vamos a hablar ahora un poco de la economía de nuestro país y como ya sabemos estamos atravesando por un proceso inflacionario en casi todos los ámbitos que se corresponden al país. Sin embargo, parece que va a haber más controles con respecto a la FIP a la hora justamente de hacer cambios y transferencias a la hora de las inversiones. En este mismo contexto, a pesar de que el secretario justamente al ritmo de la inflación que llegó al 7.4 en julio, las operaciones con tarjeta de crédito no paran de crecer y cada vez más compras superan la cifra, a partir de la cual los bancos tienen que reportar las transacciones a la FIP. Según un informe, justamente lo que se está haciendo es que en estos meses, principalmente en abril y en junio, se ha estado persiguiendo el crecimiento interanual en el número de las transacciones con las tarjetas de crédito y de débito. Sin embargo, no se había establecido hasta el momento ninguna regularización específica. En este caso, más que nada para tener en cuenta el proceso que estamos pasando de una economía restringida y con vicisitudes. En este sentido, entonces, las tarjetas y las operaciones que se realizan a partir de las tarjetas de crédito, como han crecido en un 10% y las de débito han aumentado en un 23%, pasaron a ser un poco más controladas para poder tener un nivel, digamos, más financieramente equilibrado. Eso por un lado, y vamos a hablar sobre ahora los aumentos a los jubilados y a los pensionados de ANSES. Entonces, ¿cómo van a quedar las escalas con la suba de septiembre y el bono inclusivo de 7.000 pesos? Este jueves el gobierno ha oficializado el bono extra de 7.000 pesos para jubilados y pensionados y el aumento de casi el 16% para septiembre. ¿Cuánto cobra el mes que viene con las subas? Vamos a hablar entonces, a referirnos un poco más sobre esto, porque lo han confirmado. Es un decreto, el decreto 532-2022, y lo oficializa en el bono de refuerzo ante la alta inflación y la resolución 201-2022, donde se explica justamente, y queda de modo bien explícito, el aumento de casi el 16% para las jubilaciones y demás beneficiarios de la Administración Nacional para la seguridad entonces. En este sentido, la reforma o la forma de la jubilación mínima pasará de los 37.525 pesos anuales a 43.353, el monto que subirá a 50.353 pesos, con el bono de 7.000 pesos que se lo pagará tanto en septiembre como en octubre y en noviembre. Es un bono por 7.000 pesos, dada la circunstancia inflacionaria y los problemas que tenemos con nuestra economía, y se va a entregar entonces a modo mensual durante tres meses. Vamos a hablar sobre nuestro Ministro de Economía, porque Massa está analizando, en esta semana estuvo analizando alternativas para evitar una supuesta devaluación que ya está precedida y que ya se está suscitando. Estamos palpitando una devaluación, Massa se adelanta para poder establecer las estrategias propias innecesarias para que esto no acontezca. El Ministro de Economía está analizando distintas opciones de distintos sectores en el medio de un cierre de importaciones que van a beneficiar al Banco Central, pero que prometen impactar en la actividad económica de nuestro país. En esto, él sostiene Massa entonces que esto no alcanza, que no alcanzan los procesos que se estuvieron haciendo hasta el momento de la mano con ministros anteriores, porque en realidad no pudieron manejarlo, no se sintieron acompañados. Pero gracias a las mejoras que hay en este sentido, la Secretaría del Comercio, incluso que está liderando, y Matías Tombolini, han acelerado un torniquete de importaciones que constarían a fin de año de unos 1.500 millones de dólares. La semana que viene, incluso Carlos Castañeto va a impulsar un cambio de sistema en la AFIP de la capacidad económica financiera, que presumiblemente hará de un primer filtro más duro para pedir permiso de la importación. Como ya sabemos, lo que Massa promueve permanentemente es a las relaciones interpersonales con los países limitrofes y también con otros países como, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos y España. Sergio Massa también está interviniendo en el malestar de la CGT con respecto al recorte de fondos para las obras sociales. Esto es muy importante porque de esta manera se empieza a quebrar el sistema de la salud, interviene Massa en este tema y lo advierte, ya lo había advertido antes, pero ahora lo está viviendo en carnet propio y lo está asegurando. Unos 10 sindicalistas amagan con dejar la central obrera. Están disconformes con Pablo Moyano y el comunicado en favor de Cristina Kirchner. Pero la UDA analiza una protesta por el ajuste de la educación y en este sentido nuestro ministro justamente está trabajando para que el Estado justamente le dé un poco más de 1.500 millones de pesos porque esto es hasta fin de año, es un fondo solidario de redistribución, pero no alcanza, es poco. El corazón del sistema de las obras sociales que justamente están nutriéndose del aporte de los trabajadores y de los empresarios para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos están en este momento siendo poco solventados. Entonces en este sentido Massa sostiene que solo las prestaciones por discapacidad en los rubros de educación y de transporte son equivalentes a unos 10 millones de pesos por mes que estaría siendo un poco más respaldado. Aún sin recortes, el déficit financiero de las obras sociales alcanzarían en diciembre unos 50 millones de pesos. Y cierra el tema diciendo, de esta manera se quiebra el sistema de las obras sociales. Le advirtieron a Massa los dirigentes de la CGT. Por eso el ministro prometió analizar los números y darles una respuesta en las próximas horas. Y como ya sabemos, suele suceder en este sentido que los ministros de Economía tratan de indagar sobre los temas y resuelvan las cuestiones a largo plazo. En este sentido, la situación no es la misma porque Massa prometió resolverlo durante las horas subsiguientes y lo ha resuelto. Más tarde les voy a comentar cuál fue la resolución al respecto, pero es muy favorable. Vamos a hablar ahora sobre el dólar. ¿Qué sucede hoy con el dólar? Hay un buen clima internacional y por ende se están impulsando los bonos argentinos. Lo que sí sucedió también aparejado con esto es que ha caído el dólar blue. ¿Qué tenemos para contarles al respecto? Que en este mismo plano, porque es un plano que es cambiario, justamente hay mucha volatilidad, discúlpenme, y está presente permanentemente desde hace ya muchísimos años, pero con mayor auge en este preciso momento que hay un déficit en lo que respecta al costo de vida con relación al poder adquisitivo de los distintos países, porque la crisis, como ya lo conocemos, no es únicamente nacional, sino que es mundial. Pero bueno, lo importante es que, más allá de que el blue haya caído, se estabiliza con respecto a los bonos argentinos por estas inversiones internacionales que se están realizando. Y bueno, hoy cayó por segunda rueda consecutiva, aunque los financieros han registrado avances de hasta el 2.50, en días donde los inversores siguen de cerca esta evolución de las reservas del Banco Central, la inflación y la llegada de nuevas medidas económicas, de la mano con nuestro nuevo ministro de Economía, Sergio Maza. Pero vamos a conversar ahora, vamos un poco a otro tema, pasamos de la economía a la ciencia, pero tienen mucha relación, porque se está haciendo una inversión muy importante y viene de la mano nuevamente con la organización a favor de Bill Gates, porque Bill Gates tiene un nuevo peor enemigo que va por todo contra esta amenaza, perdón, que va por todo, contra esta, porque amenaza la humanidad. Justamente está en contra de la humanidad y este proyecto está tratando de ver cuál es la mayor amenaza que hay frente al ser humano y cómo debemos combatirla. Podemos informarnos un poquito más al respecto, porque Bill Gates lo que ha compartido recientemente es que el principal asesino de los humanos es la Tierra. Como ya todos lo conocemos, esto no es una cuestión álmica exclusivamente, sino que nosotros estamos encarcelados en un cuerpo y viviendo en una Tierra. Esta Tierra es la única que tenemos de enemiga porque nosotros mismos la desfavorecemos con todo lo que son la contaminación, los malos tratos a la naturaleza, la falta de consideración al ecosistema, la depredación inconsciente de animales, la contaminación ambiental, la contaminación al agua, etc. Pero según el magnate, no son los desastres naturales que acontecen de forma justamente natural, valga la redundancia, ni los accidentes viales, ni las enfermedades que existen, sino que la mayor amenaza de las personas actualmente son los mosquitos. Es muy interesante esta observación que se está haciendo, porque claro, los mosquitos y las moscas en general son animales, sí, son animales porque son del tipo insectos, pero pertenecen a lo que sería la especie de animal, que se dan justamente a partir de las grandes contaminaciones y de los cambios climáticos que están aconteciendo últimamente en todas partes del mundo, porque como ya es de público conocimiento, en estos momentos estamos desestabilizados en el invierno con un verano aparente aquí en nuestro país, pero en lugares como por ejemplo Europa está habiendo una ola de calor que no tiene absolutamente nada que ver con lo que venía sucediendo durante los años anteriores, durante toda la historia de España, jamás había pasado una cosa como esta. Entonces, los únicos enemigos de la propia Tierra somos los seres humanos y la Tierra en este momento está siendo enemigo de los seres humanos. Es una correlación y lo que dice Bill Gates en este sentido entonces es que se suscita una época de mosquitos a nivel universal y no es un dato menor. Los mosquitos y las moscas representan justamente la falta de limpieza, la falta de cuidado en el planeta. Bill Gates lo que propone es hacer un tratamiento exhaustivo con respecto a lo que es los sistemas y los ecosistemas y la relación de los seres humanos con el propio planeta. Y a partir de esto, yo creo que hay una página oficial, no lo creo, estoy segura, es una página oficial de Bill Gates, los nuevos recursos, y de la Revolución Silenciosa pueden ingresar allí para informarse más exhaustivamente sobre esto, porque acá Bill Gates no solamente habla de esto, sino que también habla sobre la pandemia, los proyectos que hay a largo plazo con respecto a lo que puede acontecer con esta pandemia, cuáles son las nuevas vacunaciones que van a venir, y se les hace grandes adelantos. Habla también de otro tema muy interesante que es la inteligencia artificial, a partir de la cual se nos van a demostrar grandes cosas que nosotros no teníamos conocimiento, sobre todo en la índole humanitaria y espiritual. Y en este mismo sentido podemos hablar de Pennywise. ¿Por qué? Porque es una versión del payaso creada por justamente esta inteligencia artificial que es maravillosa, que es grandiosa y que nos va a llevar a un futuro espectacular, y yo se los puedo asegurar en todos los sentidos de la palabra espectacular. El autor de esta historia original ha compartido en las redes sociales una ilustración que la hizo él mismo a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial reviste los avances tecnológicos y también biológicos, porque es biotecnológico, para poder hacer demostraciones obviamente útiles para la humanidad en cuanto a lo que sería la evolución de los seres humanos, en lo que serían los ancestros, cómo influyeron en nuestro comportamiento al día de hoy, y también van a demostrar la existencia de un creador vivo que está entre nosotros y que nos provee energía vital para podernos manejar en la humanidad. Voy a cerrarles el tema con respecto a lo que sería Pennywise, porque es muy interesante, y me fui del tema, no pude terminar la idea. Gracias a los avances en los temas de la inteligencia artificial, justamente Kim va a poder continuar cautivando a un montón de adeptos del cine, a esas personas que son fanáticas de todo lo que es cinematográfico, y va a empezar a establecer mayores relaciones con lo que serían las películas de terror específicamente. Se viene una época en la que van a venir muchas películas de terror de la mano con la inteligencia artificial, porque se va a poder fomentar a la idea extraterritorial, a la idea de seres que vengan de otros planetas, y a la idea de que seamos nosotros mismos los que estamos en la destrucción de los otros planetas, no los otros planetas en la destrucción del nuestro. O sea que es fabuloso esto que está sucediendo, y es una musa muy inspiradora, sobre todo para aquellos tecnológicos y aquellas personas fanáticas de lo cibernético y de la vía internet. Hemos finalizado entonces con esta última noticia muy interesante, al menos para mí creo que para todos lo va a estar siendo. En los sucesivos programas siempre voy a intentar conversarlos un poco sobre este tema de la inteligencia artificial, porque influye de manera activa en lo que sería la economía y el cuidado del medio ambiente. Vamos entonces a despedirnos, al menos yo me despido, los dejo en compañía de mi compañera. Hasta el próximo bloque, un beso muy grande, hasta luego.